¡Salsa! ¡Suscríbete al canal! 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 El fantasma que llegó a entregar su corazón A todos los que vengan ese bendito sabor Todas las chicas para esperas Hoy contigo, Ramsés El fantasma del amor ¡Qué bonita música, qué bonito sabor! ¡Agoníces, va! Se llama el fantasma del amor ¡Vamos, señores! Estamos iniciando esta canción, buenas noches Hoy como invitado especial, el gran amigo Vixi Toda la gente de sonido ritmo cubano Esta noche, participando a través de la racona puebla Sonido, ritmo cubano Sí, 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 sí ¡Hola, da! Damas y caballeros, muy buenas noches Bueno, pues es un gusto, es un placer De estar aquí con el gran amigo Sonido Faraón Muchas gracias, hermano Bueno, pues a tantos, tantos grandes amigos He conocido en este medio ambiente Para Sonido Estéreo Gómics Desde la Ciudad de México De Uluquita la Bella ¿Qué recuerdos? Allá en la Avenida Toyocan Allá estuvimos chambeando Bueno, pues, claro que sí, señores Estamos contentos Vamos a proyectar la buena música hoy Esta noche, por parte de Luis Milcín Sonido, ritmo cubano Desde Chululita la Bella Por supuesto, hoy Es un gusto estar con Sonido Faraón Muchas gracias Por brindarnos el espacio Así es que, señores ¡Vámonos, Ricky! Uno de los temas sabrosos Vamos a proyectar uno Uno de los temas ricos y sabrosos Que andamos trabajando Y bueno, pues, es un placer Proyectarlo esta noche Hoy En La Racona, Puebla ¡Sí, señor! Bien lo escucharon, señores Vamos a bailar Uno de los temas A ritmo de Perú ¡Fuego! ¡Y en el sabor! A ritmo de cumbia Esa noche para La banda sin hígado Esa churquia sin corazón Esa es por parte de Luis Milcín Sonido Ritmo Cubano Ritmo Cubano Sonido Ritmo Cubano ¡Fuego! ¡Fuego! Esta noche para la gente De la Ciudad de México Para mi compadre Y para Cuba Y viva la salsa Para sonido Géminis Internacional Este ingeniero ¡Sabroso! Ritmo Cubano Esta noche con sonido Ramcés ¡Sí, señor! El verdugo La mamacita de Nueva York Puede Ocho Y sigues Con este juego sellose Un día de Regresando a la época de los sonidos en Puebla, saluditos para el maya, y señor, ay güey, esta noche, Alec Meneses, y su sensual cumbia, tiene el sabor, ay güey, ritmo cubano. Sabroso, sabroso, estamos dando inicio, esta noche, sonido Ramsés, sí señor, sonido, ritmo cubano, no juegues más, el tema que se llama, no juegues más con Icaiño, esta noche, la manera y el estilo de sonido, ritmo cubano, Ritmo cubano, Vaya con sabor, para la gente de Carolina del Norte, es el Miguel Vizzi, sonido Picasso, la voz, El Perduco El Perduco El Perduco La hora de decir señores, hasta ir uno de los temas sabroso, así es que señores, camadas y mi curvo en los sonidos Ramsés, adelante compadre. El Perduco 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 Y por supuesto con Luis Fizzi Vámonos señores, continuamos adelante con la música Porque recuerda que esta es la hora chingona de la racona Puebla Una música chingona, bailamos Una música chingona Vámonos señores con los éxitos que estamos recordando esta noche para todos ustedes Y les recordamos, ya que estamos con la música de ayer Vamos a recordar que el próximo sábado estaremos allá en San Antonio Arenillas en el baile de fiesta anual con el señor Antaño, mi compadre, el señor Alberto Arce La presencia de Celeste Scorpion y por supuesto la participación de un servidor Sonido Ramsés, totalmente gratis, San Francisco, Totimihuacán, barrio de San Antonio, Arenillas Bailamos Vamos a bailar la música chingona Se llama dulce, a la manera y estilo Sonido Ramsés Ese soy yo Ramsés Que vénganse bendito sabor Estoy enamorado de una linda morenita Hasta la noche para saludar hasta Lomas de San Miguel Toda la familia García Especialmente para la señora Laura García Su mamá de Johnny DJ Claro que el amor Ramsés Vamos con el sonido estelar Al DMS Toda la gente del sonido Estén y Juanmix Buenas noches Se llama dulce, como la azúcar y miel Es la noche para saludar Dulce A sonido homi La música de Naucalpan Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clave Que vénganse bendito sabor Estoy enamorado De una linda morenita De ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado Y su aroma de mujer entre mí Que vénganse bendito sabor Hoy en la compañía Dulce Como el azúcar y miel Sonido Dulce Como el neta de un clave Dulce Como el azúcar y miel Díganla amigo Mixi Sonido Ritmo cubano Que vénganse bendito sabor Dulce Tachimbón Sonido Dulce Oye como dice El comandante Santos En aquellos tiempos Dulce Como el azúcar y miel Mi buen amigo Pápido López Martínez Una música chingona Dulce Se llama Dulce Manuel Ramírez Hola como estas Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el neta de un clave Pura música chingona En la Arracona Puebla Agoniza se va Desde la Arracona Puebla Ramsés Continuamos adelante Sonido Ritmo cubano La capital del sabor Mucho humo Mucho humo Se quema la banda Oh la la Creo que si señores Continuamos Bueno pues continuamos Con empezar música Vamos a saludar inmediatamente Para la gente Que ya nos sintoniza Y bueno pues estamos Escuchando la mejor música Hoy en la Arracona Puebla Por supuesto Estamos proyectando la mejor música Pura música Pura música seleccionada Pura música chingona Hoy con sonido Ramsés Que buena Que buen tema Compadre Se me cae No hombre Regresando a la época De los sonidos Claro que si señores Bueno pues continuamos Vamos rapidito Rapidito Con uno de los temas Recién calientitos Y recién llegados Para tocarlas Hoy en las tornamesas Uno de los temas Ritmo de cumbia Fuego Escuchen la letra Con mucho amor Uno de los temas Atazantoro Es a Johanna Y la cárcima Que sabor Oye Los Star Boys Y el grupo La ley 7 Ella está tomando Olvidar Esa noche de saludos para El Tracas Y el Lalo Desde Monterrey Siempre con el Cubano Siempre con el Ramsés Ritmo Cubano Lo que te ha dado Este mal sabor Esa noche para El Tornido Movies Music De Naucalpan Escuchen la letra Ritmo Cubano Sonido Ritmo Cubano El Verdubo El Verdubo El Verdubo El Verdubo El Verdubo Oye Ah pero que sabor Algo de lo sabroso Esta noche la manera Y el estilo De sonido Ritmo Cubano Luis Mitzi El Verdubo El Verdubo Sabroso Vaya con sabor Para La gente de San Miguel Canoa La gente de Apisato Clasgala Ese Ramón Saluditas para Saluditas para Tania Hasta Argentina Con mucho amor Ay wey Ritmo Cubano Ritmo Cubano Escuchen la letra Escuchen el sabor Hoy en el grupo La ley 7 El Verdubo Esta noche Así se llama De viento lágrimas Ah pero que sabor Aunque usted No lo crea Quiero brindar Con su grato Adiós La cantina De sabor Oye Por lágrimas Donde la calidad se distingue La calidad se dispone Muy buenas noches Desde que les hables No es bien su sonido Ritmo Cubano Sí señor Sí señor Sonido rancel El chingón de chingones Saboso Desde Santa Bárbara Sonido Ritmo Cubano Tiene el sabor Lágrimas ¿Cómo se llama? Lágrimas El día primero nos vamos Primero de julio Nos vamos a San Manuel Allá estaremos en unos 15 años Muchas gracias banda Este Germán Muchas gracias Mediendo lágrimas Mediendo lágrimas Se va el tema Mediendo lágrimas 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 Mediendo lágrimas 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 Claro que sí señores Hasta ahí uno de los temas sabrosos Vámonos Sonido Ramses Adelante compadre Sonido Ramses Más 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 Adelante Y adelante Con los sonidos Hoy con los saludos Para todos ustedes De la manera y estilo De señor Ramses Bueno pues señores Quiero Darles una anécdota Aquí está la persona Que invitará Por primera vez A la Rancora Puebla Él es el culpable De que tengamos Un horario Con todos ustedes Así es El señor Luis Vixi Sin conocernos Personalmente Me mandó la admiración Nada más Por el internet Estamos aquí Trabajando Echarle ganas Gracias por habernos invitado Toda la gente De sonido Ritmo Cubano Él fue el que me invitó A participar Con todos ustedes En la Rancona Y también para Mi gran amigo El Topo Toda la gente De sonido La Habana Y ya está tocando El trombón Por ahí Bien rico 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 Vamos señores Vamos a la música Chicón Esta noche Vámonos señores Que suenen Esos trombones Esta noche Sonido Rancés Rancés Vamos señores Hoy tenemos invitado A mi compadre Luis Vixi Toda la gente De Rimo Cubano Y queremos pedirle Una disculpa De atemano Porque hoy En este año Tenía que estar Mi compadre Señor Transmetal Hoy Por causa de fuerza mayor No pudieron estar También una disculpa Porque hace ocho días No venimos Estuvimos allá En Huamantla Fuimos a hacer El contrato Chamba es Chamba Y aquí estamos Con todos ustedes Váyamos Rancés Que suenen Los trombones La música De Rupo Superquín Que tenemos grabado Especialmente Para mi compadre Y bailamos Señores Publicidad En Chetos Voy Hasta la Vizpeca Moulata Y sabor De la cumbia Grupo Superquín Esta noche Para saludar Chico En Real Toda la gente Sonido Yomix Las chicas B.M. Para que la estrenes Publicidades Chetos Voy Es concebido De la Mística Poblana Ahí está Para publicidad Chetos Voy Toda la gente De Coronango Buenas noches Saludos Saludos para Toda la gente Que nos acompaña Desde México Esta noche Hernández Aguirre Que vende El cembrito Sabor Y Asimina De Llano Saludos para Luis Y Ángela De parte de su mamá Que nos quiere Desde los cabos Ahí está Para Luis Y Ángela De parte de su mamá Manuel Ramírez Toda la gente Desde allá Desde Oaxaca Que venga Se metió Sabor Que venga 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 Se metió De Raúl Mejías Hasta Gardones Una música Chicona Para la famosa Sabor Martel Ferrari Mucho sabor Dinastía Para mi gran amiga Selene Ya nos está viendo Saludito Ramcés Muchas gracias Un beso Cumbia Ramcés Toda la gente De Loma De San Miguel Arturo Luna Arturo y Nancy Todos los prohibidos Lomas de San Miguel Chicas Pascuati Hoy con el número uno Lomas de San Miguel Y Tomadí Que venga Se metió Sabor Prohibidos Lomas de San Miguel Ahora con mis saludos Manuel Ramírez Ahí está Toda mi gente Bosque de Satanita Que venga Se metió Sabor La música Desde la Rracora Puebla Un saludo Muy, muy, muy Muy especial A mi compadre Lecho Tlalipa Sonido Puebla 2000 Y toda su dinastía Chalchi Vamos y bailamos Toda mi gente De allá San Nicolás De los Ranchos Selene Selene Borrachos Que baile Que baile Que baile Que baile Lecho Tlalipa Hay un Puebla 2000 Este es El papá de los pollitos Sonido Rancel 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 ¿Cómo le haces Con el trombón? ¿Cómo le haces con el trombón? Que suene ese trombón Para todos los incornables Toda la fulia netal Ese famoso Martel Ferrari Y sonido Rancel 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 Ya viene la música Luis Vinci Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Claro que si señores Bueno pues señores Estamos contentos Bueno pues como lo decía Mi compadre Bueno pues La primera vez Que tocamos juntos Veníamos Aquí en la Rancona Es un gusto Y es un placer Estar Con la gente grande De antaño Los que saben Saben ¿Verdad? Es un gusto Muchas gracias Sonido Rancel Estamos contentos Ya que A base de muchas cosas Hemos pasado por muchas cosas Y esto Quiero decirles A la gente que nos sigue A todos mis sobrinos Que bueno pues ya Tomaron rumbo Ritmo Cubano No se acaba No se acaba Al contrario Nos llena de fortaleza De grandeza De fuerza Así es que señores Ritmo Cubano Para un buen rato Muchas gracias A Tocha la banda Muchas gracias A la gente que nos sigue Allá en el gabacho Para Josué Mitzi Sonido DJ Cholula Para toda la gente De Carolina De Norte Para Los hermanos A Piña Así es que señores Vamos Ricky Uno de los temas Sabrosos Juego Sé que mañana Escucharás Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Este tema se baila Brincando y jalando Sí señor Oye Esa noche para la familia Juárez Molina Chiste y los panzas duras Tiene el sabor Sus pan señor Esta noche Escucha ese sabor Esta noche para todos los ingobernables Y la furia letal La famosa martel No quiero vivir sin que me hagan Sí señor Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Esa noche Algo de lo nuevo De lo nuevo Nuevecito La capital El sabor No quiero pensar No quiero pensar No quiero hablar Sandy Cruzado Hola ¿Qué vale? Ahí te lanzo pilote Conido en La Habana Ese topo el chico Sabroso Pero de dónde es chico Desgraciado oyote Escucha Escucha Ahora Ahorra El perdido Háganle lo sabroso Sí señor Ese pastor Estás equivocando Ese es otro Esta noche se han cruzado Muchas gracias Mi oveja descarriada Le vamos a tener que cobrar Le vamos a cobrar Todos los rollos Saboso La capital de sabor Tiene el sabor Sandy Cruzado Esta noche En las pantallas Esta noche para todos los guardias Plus Este marido hacia el Cheche La banda de Santa Cruz Al Puayeka Saboso Rumbero Cesar esta noche Ritmo cubano Sonido Ritmo cubano El tema se llama Un millón de cosas Rumbero Cesar Si señor Si señor Hasta el amanecer Esa carito Saluditos Muchas gracias Ese churpio Se están equivocando Churpio Me venero Ese es el topo Muchas gracias Muchas gracias carito Ahorita nos vemos Claro que sí señores Ferraro Ferraro Sonido francés Gracias Dice A todos los ingobernables Y la furia letal Hoy famosísima Mandel y Ferrari El sonido francés Contigo Por siempre y para siempre Gracias Lecho Taripa Dice chido mi faraón Aquí estamos Bueno también queremos Comentar Nosotros Si nos llevamos a Sonido Puebla 2000 Exactamente en el año 2000 Ahí Cuando íbamos a San Nicolás de los Ranchos A conectarle a hablarle A mi compadre Lecho Taripa Bueno pues un abrazo Una felicitación Me da mucho gusto Que a través de los años Ya son 17 años Compadre No te hagas maje Son 17 años En los que están trabajando Sonido Puebla 2000 Nosotros también fuéramos Iniciadores De ese sonido De ahí San Nicolás de los Ranchos Vamos a dice Para la familia Juárez Molina Y De parte de El Palsas Duras Y toda la gente de De Camachalco Ahí Y toda la gente también De Naucalpan Para Sandy Cusado Un saludo Que nos está viendo Bueno pues muchas gracias Para Eduardo De Cujano Luna Y toda la gente De Loma de San Miguel Adicto y San Ferrazo Sonido Rancés Dice para Toda la gente Dice Para Selene Dice Cumbia, cumbia, cumbia Con ritmo cubano Y Sonido Rancés Gracias Marco Antonio Reyes Salamanca Uno de los grandes publicistas En Puebla Publicidad es el boqui Y publicista oficial Sonido Rancés Vámonos a la música Proyectando un estilo Totalmente diferente Vamos señores Vámonos a la música Chingona Porque ya llegó Sonido Rancés Vamos a bailar Se llama Suave 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 Vámonos a la música Jesús García Sansón Un saludito para toda la gente Salmanita que educan Y el club de voz Y el club de voz De San Juan Tusco Todos están escuchando Gracias Sonido Rancés Es muy especial Avinho Transmeta Aquí están sus tres cumbiazos Y su beso Suave la más que te estoy queriendo, suave la más que te estoy sintiendo, suave la más que me estoy muriendo Esta noche la música, sonido racés Para ser nene y su beso Oye como dice, suave la más que te estoy sintiendo, suave la más que te estoy sintiendo ¿Cómo es el trombo que te estoy queriendo, suave la más que te estoy sintiendo, suave la más que te estoy sintiendo Y ven, se me tiene sabor, salud para Ángela Arellano Venga, seguido, Ángela Arellano, no se para a bailar, guillante de los cabos Toda la gente de la Unión Americana Para Armando Álvarez Toda la gente de allá De Merced, California Se llama suave, suave no más No, no señores Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga ese bendito sabor No, 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 no La música chingona ¿Cómo dicen los bichis? Vamos chabajo Diles quién es la boca La voz del papi Joder, mamá, que te doy Ese soy yo Joder, mamá, que te doy Joder, mamá, que me estoy muriendo Esa noche para saludar Joder, mamá, que me estoy muriendo Para venir Y su gran amor Joder, mamá, que te doy Sonido Joder, mamá, que me estoy muriendo Joder, mamá, que me estoy muriendo El Bernugo Claro que sí, señores Ya estamos con ustedes Muchas gracias a toda la banda Desde Conectón, el Facebook Muchas gracias ¿Dónde andas? Claro que sí, señores Bueno, pues continuamos Con más temitas Más rolas ¿Qué pasó, me churpió? Son cinco esta noche Más adelantito Ya viene a proyectar su música ¿Qué pasó? Ya viste, luego, luego Le va a dar sus chupadotas Así es que señores Así es que señores Amos Ricky Otro de los temas sabrosos Que estamos proyectando La música nueva Que nos están mandando Los compañeros Así es que señores Amos Ricky Uno de los temas sabrosos Escúchala Ya no hablamos Ya no hablamos Ya no hablamos Ya no hablamos Y esta noche Los power cumbias Algo de lo nuevo Escucha la letra Y esta noche Se han cruzado Oye Esta noche Para Sonido Geyser Desde Mentepec Sabroso Para la gente De San Martín Tezmeluca Y Club de Box San Juan Tuzco Esta noche Ritmo Cubano Ritmo Cubano Los entran y se escuchan Muchas gracias Sabroso, sabroso Ahí están sus besos Del Ramsés Tiene el sabor Esta noche Para Angela Arellano Que no fuera de bailar Desde Los Capos Saluditos a la gente De Los Capos San Bucas Sí, señor Lo quiero Digo, vuelvo a tu lado Que te sepa Amar como yo Esta noche Sonido Ritmo Cubano Tengo un gaso Tengo un gaso Tengo un gaso Tengo un gaso Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Sabroso, sabroso Tengo un gaso Tengo un gaso Y esta noche Para Belén Y su boca Amor Desde Frank Desde la zona sur Y hombre con sonido Ramsés Ahora con el cubano Sabroso Oye La capa de sabor Esa noche para el Pastrana Este lobo es solitario Si señor Ya se desmayó el topo Ya suéltalo Muchas gracias banda Esta noche Aunque usted no lo crea Luis Vinci sonido Ritmo Cubano Si señor Saluditos para Mariela Y esta noche Saluditos muy especiales Para Sonido Chilango Hasta San Julio Mitochla Para la gente de Santa Cruz Buenavista Los hermanos Espinosa Próximamente nos vamos de nuevo a Tres Cruces Esta noche para Chicharito Mix Y este Chiflacos de Insurgentes Siempre con el cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ritmo Cubano Ya se va el tema Esta noche para la gorda y su Castrana de Reynosa Saluditos muy especiales Saluditos muy especiales Claro que si Sonido Ramses Adelante Desde la Racona Puebla Ramses Bueno pues sí Vamos a chingarnos ya los dos últimos temas Uno por parte de Sonido Ramses Y otro por parte de Sonido Ritmo Cubano Saluditos que hay tu nombre Bueno dice Aquí un saludo para Sonido Eizer Toda la gente de TPP Saluditos muy especiales Dice desde San Martín de Pelucan Salsa Y el chul de box Toda la gente de San Juan Tusco Perdónanos Mi gran amigo Jesús García Sanzón Y toda la banda que nos acompaña Salsa No nos dejes Bueno pues para Serene Esta noche Líbranos de nostalgia y tristeza Amén Vamos señores Mira nos dice que Nos acompaña Ya esta vuelta Colombia Colombia Al universo Vámonos señores Vamos a chingarnos Un tema que nos mandara Directamente desde La Mixteca Poblana Desde Santa Inés Aguantempa Producciones Chetos Boy Vamos a bailar señores La música chingona De Sonido Ramses Esta noche Especialmente para mi compadre Son 5 Y toda la banda que viene A continuación Vamos a bailar la música Se llama Los Jinetes Chingones Bailamos Pura Música Chingones Ram 6 Vamos a bailar Que venga Que venga Que venga Que venga ese bendito sabor A la bandera y estilo A la bandera y estilo Chicharro 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 Que venga Que venga Chicharro 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 Para mi compadre Para mi compadre Para mi compadre Soy además Sonido Ramses Sonido Ramses Sonido Ramses Y como invitado especial Luis Mixi Sonido Ritmo Cubano Aquí los espero Próximo miércoles De nueve a diez de la noche La hora chingona Transmetal Sonido Ramses Ok Si, si, si Claro que si señores Antes que nada Muchas gracias Hermano Compadre Vecino Lo que se acumule Ra Ja Oh pinche topo Espérate No te pongas celoso Aguanta Tu a lo que sabes Tienes Tienes filas Acá atrás Nada más No me digas mi amor Porque se enoja el topo Claro que si señores Muchas gracias Ah que buen desmadre Mira Hasta desmadramos El ventilador No se dio abasto Así es que señores Muchas gracias Sonido Ramses Por el espacio Que nos vendieron Muchas gracias Continuamos Damas y caballeros Vamos a poner un rico tema A ritmo de salsa Esta noche Para la gente De la ciudad de México Para Almita Producciones La BOE Hasta Iztapasalsa Uno de los temas Sabrosos Que Bueno Uno de los temas A ritmo de salsa Como me gusta Escucha Juego Tú eres todo A ritmo de salsa Muchas gracias señores Nos vamos Esta noche Si tu apre Si tu aprecias La boloya Sololito la bella Sololito la bella Pero yo Escucha el sabor Escucha el sabor Oye Desde Santa Bárbara Al sonido Ritmo cubano No me voy a dar El perdón Vaya con sabor Para Esta noche Para la gente De la ciudad de México Para Club Universidad De la salsa Siempre con el cubano Esta noche Sonido Sonido Rancés Tiene el sabor Ritmo cubano Esa limita Producciones La BOE Hasta Iztapasalsa Es de Barracol Y pipa la salsa Hasta la ciudad de México Saluditos a mi compadre Sonido Porque si cambias Era un hombre Feliz Muy feliz Escucha el ociano Ese sabor Ahora Vaya con sabor Para La banda sin hígado Las churpias Sin corazón Siempre con el cubano Esa elvia Saluditos muy especiales Para Tere Hasta el gomacho Para Sonido Bonita Hasta Pachuca Hidalgo Escucha Donde la caridad Se nos sigue La caridad Se dispone Buenas noches Yo daría Mi vida Por tu Este que le sale Es de tu sonido Ritmo cubano Si señor Quiero te quiero Te quiero Te quiero Mucho Mi vida Te voy a adorar Tú eres la razón Este tema muy especial Para Joana Hasta Santoro Para Dulce Chiquita mamá preciosa Desde Santa Bárbara Sonido Ritmo cubano Esta es la combinación perfecta Arriba cubano Adriba cubano Santa Bárbara Sonido No te voy a querer Ritmo de salsa Muchas gracias banda Ya nos vamos Ahí fue Incorregible Ya viene el sonido Son cinco Si señor Claro que si señores Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Próximo Miércoles De 8 a 9 Sonido Ritmo cubano Y de 9 a 10 Sonido Ramses Sonido Transmetal Aparte Aparte Bueno pues grandes sorpresas Como hoy Gracias señores Hasta luego